¡Buenos días mis preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy estamos, como dice mi hermana, en exteriores. ¡Ella dice en exteriores! Pues venimos al barrio de Gracia de Barcelona, que son las fiestas y por eso justamente lo hemos hecho para que lo veáis, porque es un barrio muy bonito, muy típico de aquí y muy bonito las fiestas de este barrio. Y nada, vamos a ir diseñando diferentes calles, os enseñaremos la calle Ganadora, que haya ganado la calle, una de las calles, y bueno, podéis ir mirando todas las cositas, las decoraciones, es una preciosidad de barrio. Y tenemos una muy buena noticia. ¡Que soy yo, la tercera brujita! Esta calle está decorada como Nueva Orleans, entonces esto serían las comidas típicas de Nueva Orleans, que es la comida criolla. Y mirad, aquí han puesto como si fueran los bares, la comida típica de allí, que es el poboi, que es un bocadillo, el gumbo... Bueno, aquí tenemos especie de un río, que hay caimanes, porque Nueva Orleans los hay. Bueno, pues estamos en la Plaza de la Vila, que como veis ahí hay una torre, y es una plaza importante del barrio de Gracia, y como veis está decorado. Entonces, una peculiaridad de Gracia es que es un barrio con calles muy estrechitas, que son así perpendiculares y horizontales, pero tiene muchas placitas. Hay la Plaza del Diamante, la Plaza de la Vila, que es esta, la Plaza del Sol. Y ahora vamos a ver la decoración. Como veis hay diferentes personajes, aquí hay quesos, como si fuera el almacén de comida, los huevos... Esto sería el ayuntamiento en su momento, ¿vale? Porque esta es una barriada que era un pueblecito antiguamente, y entonces se unió, luego se ha unido a Barcelona. Entonces esto antiguamente sería el ayuntamiento, por eso es la Plaza de la Vila. Pues estamos en la calle decorada del País de la Alicia en el País de las Maravillas. Si os fijáis, mirad, esto es la casa. ¿Os acordáis de la historia? Cuando la Alicia se mete dentro y bebe un líquido, mirad las piernas. No cabe dentro de la casa. Las piernas, mirad. Y el brazo. Pues aquí, como decoración, tenemos el gato de la película. Bueno, estamos en la calle Mozart, ¿vale? Es la segunda, el segundo premio, ¿vale? Honorífico. Y nada, ya habéis visto que es muy bonito. Es de la Alicia del País de las Maravillas y es muy, muy bonita esa calle. Y esa es la Reina de Corazones. La Plaza del Diamante. Una plaza muy emblemática del barrio de Gracia. ¿Por qué? Porque se escribió un libro y se hizo una película que se llamaba La Plaza del Diamante. En catalán, o en castellano, Plaza del Diamante. Pues nada, esa plaza es muy bonita. Ahora están estos puestecitos, porque ya sabéis que estamos en las ferias de Gracia, las fiestas. Y han puesto estos puestecitos, pero es una plaza muy importante de aquí del barrio de Gracia. Pero ahora, históricamente, Vanessa, que ha tenido la experiencia, nos lo va a explicar. Aquí que se ve como una entrada, parece de un parking, de hecho, no lo es. No, porque es un refugio antiaéreo. Y yo lo fui a visitar, hará unos cinco o seis años. Vale, ¿y qué experiencia tuviste? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue? A ver, es una experiencia, pues un poco, que te impacta al ser la primera, porque está con muchos metros bajo tierra. Apagan las luces, escuchan las bombas. Entonces, te impacta y te metes directamente, vas como para atrás en otra época. O sea, te lo hacen como viviendo. Sí, lo estás viviendo al momento, vamos. Bueno, mirad, este es el tío, que es una figura de Navidad, que es una tradición catalana. Es que se le tapa con una mantita, es un tronquito, se le pone como un gorrito de... Como una barretina, que es la gorra tradicional catalana. Sí, es un tronquito con unas barritas, los pisecitos son como de madera. Mirad, sí. Entonces, se le tapa, durante, yo qué sé, desde diciembre, el 1 de diciembre, se tapa y se le va dando de comer. Eso lo hacen los niños normalmente, ¿vale? Es una tradición infantil. Se le va dando de comer. Entonces, el día 24 por la noche, se supone que ese tío ya ha comido bastante durante casi un mes. Estamos en una calle que es de la temática del Mago de Oro, ¿vale? Allá abajo, bueno, habréis visto fotos del hombre en ser ojalata, este que es de espantapájaros, y la calle es de esta temática. Fijaros... Ah, Vane, esto que decías tú, ¿qué es el...? El camino de las baldosas amarillas. Que en la película sale que es por donde van bailando, ¿no? Sí. Fijaros... 4 5 11 Dow